Hola Vogue, soy Emrah Tabea. Acompáñenme a arreglarme para la premiere de mi serie, With Love. Pues gracias por acompañarme, estoy muy contenta. Hoy es la premiere de mi show, With Love. Me estoy arreglando en un hotel muy icónico en Los Ángeles. Se llama el Hollywood Roosevelt. Aquí vivió Marilyn Monroe por dos años. Entonces es uno de los hoteles pues con más historia yo creo que en Los Ángeles. Feliz de estarme arreglando aquí. Mi premiere está cruzando la calle en el teatro The Chinese Theater. Pues el look de glam que me inspiró hoy, estoy aquí con mi maquillista Carly Fisher. Pues fue algo más como elegante, un poco old Hollywood glam. Ya que sí estamos literal en Hollywood, pensé que pues sería algo muy bonito. Pero ahorita estamos haciendo un poquito de contour. Siento que a todas las mujeres nos encanta el contour. Queremos que los cheeks, las mejillas se nos vean un poquito más levantadas, así que hacemos como un contour un poco aquí en en esta área de la cara. También la nariz. Y una de mis cosas favoritas de hacer es hacer contour alrededor de la boca porque eso hace que los narices se te vean un poquito más como jugositos. Mi maquillista, digo, mi estilista de pelo está muy a gusto, lo pueden ver haciendo su trabajo con mi pelo. El niño tiene que descansar. Tiene que descansar porque ha trabajado mucho con mi pelo. Este, no quiero hablar un poquito, pues yo soy mitad mexicana, mitad libanés. Entonces, las ojeras de las chicas de Líbano son un poco fuertes. Entonces, es algo que tengo que trabajar en cubrirlas. Y aquí estamos usando uno de nuestros productos favoritos, que el mío es este, el NARS. Es uno de mis concealers favoritos. Siento que ayuda muy bien a pues a cubrirlas las ojeras que naturalmente tenemos. Por más que duerma, por más que descanse y tome agua, no se me van. Así que aquí estamos con, pues, con las ojeras, arreglarlas para vernos frescas. A mí me encanta tener este, el rubor súper súper rosado. Siento que me hace ver más juvenil. Especialmente en el centro de las mejillas. Es uno de mis secretos para verse uno, yo creo que un poquito más glowy y fresca. Pues aquí está mi vestido de la marca Cannons. Me encantó el color. Siento que a veces no es como que uno decide qué se quiere poner. El vestido me llamó a mí. Y creo que lo que sé yo, el contrato fue los zapatos también que encontré que son idénticos al vestido. No sé, me encantó mucho el color de vestido. Mi serie es With Love con amor. Y el color es Barbie Pink. Para mí también es como un fuchsia. Y siento que es una combinación de rojo y rosa en uno. Y qué color más bonito que, pues, el color de amor, ¿no? Y me encantó, pues, la abertura, los diamantes que tiene. Y muy ansiosa por usarlo. También tenemos aquí, este, los, la joyería que voy a usar. También tienen tonos fuchsia. Todo combina. Unos aretes hermosos. También tengo aquí los anillos. Y creo que también va un poco con, con mi rubor. Estamos en tonos fuchsia. Otra cosa también que me encanta usar es mi cámara desechable. Siento que captura momentos muy bonitos. Ahorita con el celular podemos tener mil fotos. Pero con esta cámara tienes que posar, hacer una foto y no vas a saber cómo va a salir hasta que la revelas. Entonces, bueno, Vogue están listos para su foto. Aquí va. Me voy a vestir. Así que nos vemos en un ratito. Aquí les enseño mi look. Espero que les guste y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.